Deja uno de estos de paca, cabrón. Que bien bella, cabrón. Yo, yo fui yo, yo dejé el chavo allí. Yo también yo tenía... Ay, pero ahí no. Ok, but come on, man. Yeah, man. Buenísimo esta. Mira estos tres, mira estos tres. Tiraron un loro, tiraron un loro también, míralo. UAPL, tu arriba. Rompe, rompe, rompe esa gente, rompe esa gente. No romper el culo, papi. Tengo un precision. No, man. Te voy a tirarlo ahora, porque va. Hasta es que te recibo allí a tu camino. Necesito un apoyo aéreo en este objetivo. En el 3, recibido. ¡Estamos tirando adentro! ¡Enaipel! 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 ¡Ay, estoy moviendo! ¡Entonces las de titanes! ¡Enaipel! ¡Enaipel! ¡Tómala, cabrón! ¡Tómala! ¿Quién me fió el cabrón? ¡Me cago en nada! ¡Ya me mató! ¡Que cago en tu madre, cabrón! ¡Va! 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 Tienes fuerte, cabrón! ¡Estaba frio! Bienvenido al Volag. Si sobrevives, te ganas tu libertad Ya, ya, ya Me huele ajo Mierda La pelea comenzó Puedes vasotear a estos idiotas Si encuentras algo que arrojarles Siéntete libre de hacerlo Ese estuvo demasiado cerca Empezó la pelea Prepárate, eres el señor Escucha soldado Gana aquí y volverás al combate Pero si pierdes, será tu fiel Mira que hay un bolso Ahora, acaba con esta A ver Uno de cada uno Uh, mira este cabrón ¡Oh, bicho! ¡Sí! ¡Vamos al bicho! ¡Vamos al bicho! ¡Oh, bicho! ¡Oh, bicho! Llegué yo, puñeta ¡Dame la puta placa! ¡Dame la puta madre eso! ¡Me pongo la madre! ¡Me pongo la madre! Me va a comer el culo ¡Vamos a comer el culo ¡Qué minuto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya le dí! ¡Ya le dí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué cabrón? ¡Vamos a ver el bicho! ¡Vamos a ver el bicho! ¡Vamos a ver el bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están buscando! ¡Oh, oh! ¡Están buscando este cabrón! ¡Vamos a ver el bicho! ¡Está tocado, tocado, tocado! ¡Vá a mí la bestia! ¡Vá a mí la bestia! ¡Vá a mí la bestia! Cabrón, me estáis matando ayer Y me estáis matando ayer A todos los niños ¡Vá a mí! Yo también, yo maté dos, amigo, ¡estis bellaco! ¡No! ¡Opi! ¡Vamos a comprar! ¡Oh! ¡Vamos a comprar un loadout! ¡Vamos a comprar un loadout! ¡Otro loadout! ¡No va a partir ese cabrón! ¡Está bien! ¡Vamos a comprar un loadout! ¡Vamos a comprar un loadout! ¡Vamos a comprar un loadout! de los paris, hijo de puta, me cago en la hoa. Ya blechivo más bellaco, cabrón. Hijo de puta, y perdí ahí 11.000 billetes, me cago en la madre de paris. Cabrón, lo está bien, te va bien duro, ¿viste? Yo no sé cabrón, pero yo estoy bien bellaco, ahora mismo llevo 10 y quedan 83 quienes. Papi, yo llevo dos, estoy bellaco y yo, papi, bestia. Cabrón, cabrón, llevo 10 y quedan 83, cabrón. ¿Qué es eso? Cabrón, mira dos, llevo dos, cabrón. Tienes un sniper en la cara tuya, Tatel. Papi, llevo 2 y 10.000 de damage, cabrón, mírate eso. Sí, por mis cosas. Mira, que alguien me reviva, tú sabes, yo estoy barato. Solamente 4.000. Toma. Vamos, chau, vamos, chau. Carguémonos. No. No me da, no me da. No me da, no me da. Yo creo que los que ustedes mataron los revivieron. Sí, los que ustedes me habían matado. ¿Cuándo está el aire al cabo? ¿Cuándo está el aire al cabo? ¿Cuándo está el aire al cabo? ¡Uno para aquí! ¡Golimiento! Yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Down! ¡Down a uno! ¿Dónde está? Arriba, arriba, aquí. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. Adentro, en el segundo piso. Ese fue el que me mato, ese huele de bicho. Atención, ataque aéreo de precisión, aliado en camino. No. ¡Dime chavo! ¡Fuego a caer en mi cosa! ¡Keyban, dame tu chavo! ¡Keyban, dame tu chavo! ¡Keyban, dame tu chavo! ¡Dame un break pa que estoy peleando! ¡Keyban, este y yo blanco! ¡Y el cabrón sube el senso! ¡Que estoy peleando! ¡Que está mal, dame tu chavo! ¡Jajajajaja! ¡Amarate! ¡Cabrón, le hizo un finisher en frente a la espada, cabrón! ¿Y qué? ¡Ese cabrón todavía está vivo! ¡Vete pa el carado! ¡Cabrón, llevo 11.71, cabrón! ¡Este juego está bien hue puta! ¡Yo llevo 6 y a otro 5, pero todo bien! ¡Llevo 5, que iba! ¡Cabrón, mira mi damage! ¡Cabrón, mira mi damage! ¡Suscríbete! ¡Dame un damage! No llevo, Patti, pero desde que estoy aquí... ¡Dije bien! ¡Ya ves, un damage! ¡Es que toco a... ¡Que toco a cualquiera y la... ¡Me noto en un damage! ¡Mira! ¡Es que lo que hayan ahí! ¡No caen ahí! ¡No caen ahí, el estudio! ¡Que hay un de otros sitios! Sí, yo caen aquí... ¡Muy bien, amigo! Puedo al 40. Puedo al 40. El AIMBOT No era eso macho no paga en la cabeza No mire eso macho Bueno GG's Oh, we're looking in low. Mucho de él está arriba. Ya, me iba a seguir. No, no. No, I think they are getting bigger. No, no, no. No, no I'll hit you, I'll hit you. Si yo Me va a que si No se ni que carajo paso ahi A quien fue yo si No viste, no viste verdad No viste No viste No viste No viste No viste No viste Yo prendo el termo Yo voy a llevarme los termos El termo Y porque tambien voy a firmar mi contrato Ahi tambien La bestia La bestia Por el lado Auspiciado por 10 megabytes Corre que se esta dando 6 Ah Ah Hasta el cabron mataco mi favorita Tuviste eso mami Ahora se llama versatilidad Acá Acá están Ahí lado Aspiciado por que idea 10 megabytes Me cao al lado yo odio como me dece la gana Mientras el no se que se esta moviendo Acá Acá mira Acá mira para acá Cambio de posicion Me voy a quitar el marquel Ah Y ya lo viste al final allá Ten la puñeta allá Visión de ahí Palla paalla para la derecha Mira la puerta Estas son disparando ahí Mírala ahí Este cabron da mas vueltas Está abajo en el camión en el camión, en el camión El mount, que te da mas range y todo ahi Yo lo que no quiero es que me naipen, cabrón Esa SR esta mala, 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 mala Yo la hice, piquio, piquio, piquio A lo mejor me quedo con la reneti, es la bellaquera Tienes que hacer chaval para hacer algo, porque ya Tienes el estímulo de Biden, 1400 Bien, no la puta Dale una semana de comida y ya cuido Eso me da papi para una semana de jangueo Identifica el trato de mas buscado Dice un sábito, como has dicho Va a picar dos 700 en un día, 700 en el otro Sábado Vamos a ver un puesta Dispare los resistance La torre lo que esto Me traigo otro alaide fíjimo Que hay el arres de mato Tienes dos cabrón, no uno, tienes dos. Te tiro. El otro, coge el otro, es a ese. El pana tuya que es que va a perder la vida. Tienes tres ahí. Ese va a coger el carro, que iba. No, ese va a va para la carretera, va para la calle. Tiene que parchil, ese el que va a parchil ahora. No lo hay, no lo hay. Ya está. Ahora puedo ver que cayó. Ese no es el que cayó, si. Teta, 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 que iba. Pero acuérdate que tengo arrecha cerca. Detrás no vi, papá. No, 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 no. Ya, la verdad que fue el jueguito de él. Pajalita o sentadita frente a la puerta de la puerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pagallo, que te tienes que tirar. Ah, se tiró por otro lado porque están tirando. duro ahí ahí ah yo te he 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 volveremos más fuerte ok ¡Gracias!